¿Cuál es el programa cultural de Castañeda? Tenemos una historia de cuál ha sido su actitud frente a lo cultural. Castañeda es el causante de que la Bienal de Lima, que era probablemente un evento importantísimo, que había costado mucho trabajo organizar, que era una presencia internacional, en la primera administración de Castañeda eso no continuó, se eliminó. Sabemos ahora en estos 75 días, 80 días que está, que se han desarticulado una serie de programas que venían de la administración anterior, de Susana Villarán. Y después es interesante que, como ha dicho y se ha desdicho las razones que ha dado, ha habido un intento muy estructurado de manipular información, de desinformar, de mentirle a la gente. Y ha tenido que retroceder en todas las cosas que ha dicho, ¿no? Lo de los propietarios, lo del UNESCO, que todos los murales eran de Mogadez, que, bueno, todas las mentiras que hemos leído, ¿no? Que los directores de una feria de arte, en el momento más álgido, ¿no? En la cúspide de la confrontación con este señor, decidan suscribir un convenio y se fotografíen con el logo Art Lima, pintado en amarillo, con el alcalde de Castañeda. Me parece un acto de desafío, me parece una falta de respeto, me parece un asunto de mucha ignorancia, me parece que va totalmente contrapelo en contra del repetido apoyo a la cultura y a los artistas. Lo que más me llama la atención, y que me demuestra la falta de sensibilidad cultural de los organizadores de la feria, es cómo así deciden, en el momento que estamos viviendo de confrontación, firmar un acuerdo de cooperación con Castañeda. Y por otro lado, Castañeda, ¿no? ¿Quién le ha aconsejado a él que esa era la movida que había que hacer para lavarse la cara? Que si la autoridad ha faltado al respeto a las artistas, por supuesto, ¿no? Este es un alcalde que yo creo que no le interesa mucho la cultura. Yo creo que si le interesase la cultura, o sea, a partir de acá le va a interesar la cultura, es porque se está dando cuenta que no puede seguir cometiendo atropellos, que la reacción ciudadana va a haber una ley pulpín, digamos, va a haber un movimiento pulpín, vamos a salir a las calles. El asunto ha cambiado. ¡Gracias!